Con un amén, no un amén de católico, un amén de cristiano, pentecosté, yo inicio la lectura. Con un amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gloria a Jesús. Dice la palabra santa así, ¿qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja la noventa y nueve en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozoso conmigo, gozado conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justo que no necesitan arrepentimiento. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Yo no sé si tú entiendes que estamos en un pleito y aquí hay almas que tienen que soltarse. Mi alma te sigue adorando. No sé si tú entiendes que los amigos necesitan a Cristo. No lo veas como pecador. Véalo como creación de Cristo. Que algún día van a estar evangelistas, profetas, pastores. Así veo yo al pecador. Mi alma te sigue adorando. Amado mío, aquí está tu sierva. Porque te ha placido traerme, pasarme el océano, amado mío, para darle palabra a aquel que está sediento. Para libertar el cautivo. Así como le dijiste a Pedro, en ti está la llave. Gloria a Jesús. Aquí está tu sierva. Ata mi humanidad. Mi libre albedrío lo pongo en tus manos. No permita que mi humanidad opine en este momento. No permita que sea tu santo espíritu hablando a través de tu sierva. Toda me traes esa... Eva, soy a la cura. Toda me traes esa toda por el poder de la palabra. Sataná, se te acabó tu relajo en este barrio. Ahora, en el nombre de Jesús. Y por el poder de la palabra. Aquí está tu sierva. Úsame como a ti te plazca. Porque tú eres el que controla mi vida. Amén. Gloria a Jesús. El Espíritu Santo y yo le pusimos como tema. Dios no te ha abandonado. Amén. Dios no te ha abandonado. Te tiene pendiente. Es que tú no te imaginas cuánto Dios te ama. Dios no te ha abandonado, amigo, en esta noche. Yo no estoy aquí por los hermanos. Yo estoy aquí por ti. Porque entiendo que tú tienes un alma que le pertenece a mi Creador. Yo entiendo que tú eres de los míos. Que el diablo diga que no. Mi alma te sigue adorando. Vivo en Europa. Me fui temprana edad. En droga, en prostitución. En vanidad. Vanidad de badinare. Dice Salomón. En brujería. Le trabajaba a Maitreza. Santa Marta, Anaísa. Amén. Gloria a Jesús. Para trabajarle a alguien hay que conocerlo. A veces hablamos de Maitreza y no sabemos qué son esos espíritus. Y yo te ato en el nombre de Jesús. Pero ¿qué tú estás atando? En el mundo espiritual tienes que llamarlo por su nombre. Tú no puedes estar atando cualquier cosa si tú sabes a quién estás atando. Si el espíritu de suicidio que estás atando y tú estás atando el espíritu de hambre. ¿Qué tú estás haciendo? Tú tienes que controlar tus emociones. No podemos estar emocionándonos. Las emociones matan ministerio. Hermano, no podemos andar de emoción de que si Morena canta, yo danzo. Pero si Ana no canta, no, 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 no. Tú tienes que danzar con Ana, con Morena o con María. Mi alma te sigue adorando. Y Shabakua. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo habita en mí. No es porque el pastor predica y yo tengo que danzar. ¿Por qué razón? Si el Espíritu Santo habita en mí. ¿La emoción es mala? Ahora en el mundo la emoción es mala. Cuando uno se enamora de un tigre, emociona. A mí cuando me decía el hombre, yo no tengo, a mí me daba un dolor de cabeza. Yo decía aquel hombre que no tiene cuarto, no tiene que estar vivo. Porque vivía con metrezas que son vanidosas. Una hermana no puede ser vanidosa, tiene problemas. Que se revisa que por ahí anda el otro en su casa. Mi alma te sigue adorando. Yo no le trabajo a hombre, le trabajo a Cristo. No vine a herir tu sentimiento en este día. Yo vine a decirte que si no te arrepientes, te va a llevar. ¿Tú sabes quién? Yo no le doy fama a él. Yo le doy mucha fama para estar mencionando su nombre. El nombre que mi boca solamente debe mencionar se llama Jesús de Nazaret. Gloria. Quizá tú me ves, tú me dices, no, ella como era de tantas cosas, tiene que tener fortunas. Así como la droga te quita todo. Así cuando Cristo llega a tu vida, te dice, tienes que vaciarte para yo llenarte. Pero cómo así, me voy a quedar sin nada. Tienes que vaciarte para yo llenarte. Una palabra que me marcó fue que alguien me dijo, Cristo te ama. ¿Cómo así que Cristo me ama? Ya la droga no me hacía nada. Yo estaba inmune a la droga. Ya yo era con tabaco de marihuana, con vodka, que es un whisky demasiado fuerte. Hasta triculí, como le llaman aquí, que por allá se vende. Mi alma te sigue adorando. Me veían como loca, me veían como una borracha, una drogadita. Pero nadie se puso a pensar, ¿por qué ella está vaciada? Mi alma te adora. Yo como que siento almas gemelas en este día. Personas que están atadas. Pero entienden, ay, amada de mi alma. La iglesia ha perdido la visión. Queremos estar juzgando a la hermana. Porque la hermana no deja el cigarrillo. La hermana tiene muchos años y la hermana sigue fumando. Ve a donde la hermana y habla con ella. ¿Qué te pasa? ¿Qué te está atormentando? ¿A quién te tenemos que arrepender en tu vida? Dime, que yo estoy peleando la misma guerra. ¿Qué es lo que está pasando? Acuérdate. Pero no hacemos eso. Vamos del pastor. Pastor, ¿usted no sabe qué es eso? Está fumando, incondida. Estamos matando. Somos homicidas. Que el homicida no entra al reino de los cielos. Estamos diciendo mucho que amamos al hermano, pero por acá no estamos comiendo con yuca, aguacate, hasta con guandola se aparece. Mi alma te sigue adorando. Yo no le tengo miedo al diablo. Ya yo con él, ya yo, es que ya yo casé, era completo casado. Y ¿sabes qué? Si me aparto de Cristo, me lleva. Mi alma te está adorando. Gloria. Aleluya. Ella me cae bien. Ella me cae bien. Porque dice la palabra de Dios que va a llegar el momento que hasta la piedra va a hablar. Gloria al que vive. Hemos perdido una visión. Queremos creer en la creación y olvidarnos del creador. Yo no sé si tú me entiendes. ¿Cómo yo voy a creer en la creación y al creador le voy a abandonar? Yo no entiendo de qué está hecha la creación. El único que me puede dar esos datos se llama Jesús de Nazar. Dice la palabra de Dios que hubo silencio. Y cuando Adán y Eva, el pecado adámico, entró a la vida. Alguien levantó la mano allá arriba. Y dice la palabra que él siendo rico se hizo pobre para que nosotros a través de su pobreza. Ay, santo. A través de su pobreza nos hicieramos ricos. Yo no sé si tú entiendes esto, hermano. Métete en el espíritu. Que aquí la gente carnale no puede entender lo que yo estoy diciendo. Dice la palabra. Él era rico. Y se hizo pobre. Él no se volvió. Él se hizo. Quiso. Le ha placido venir a morir por ti y por mí. Que no merecemos la salvación. Pero él no ve raza. Él no ve color. Él no ve lengua. Él no ve tamaño. Él no ve edad. Él solamente ve que fue una creación que él ha creado. Dice la palabra que él dijo. Hagamos. La palabra hagamos es que hay más de uno. ¿Verdad que sí? Yo fui a una iglesia y me dijeron. Mira, aquí no se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es en el nombre de Jesús. Yo tengo problemas porque yo sin el Espíritu Santo no peleo. Me dan fuerte si ya entro sin ese. Y el Espíritu Santo donde no lo invitan, no va. Es un hombre fino. Porque es un hombre, sí. Él siente como nosotros. Se entristece. Cuando comenzamos con esta vagabundería. De seducción. De faldita pegadita. Queremos predicar un Dios Cristo. Un Cristo vivo. De santidad. ¿Tú crees que la mentresa a ti te van a hacer una mueca? Estas galletas te pueden dar. ¿De quién es que tú me estás hablando? ¿De qué Cristo es que tú me estás hablando? Y el hermano tiene un mes haciendo ayuno. Porque tiene un plaito conmigo. Y lo primero que ves es a ti con una falda y un colalé. Yo no entiendo esto. A mí no me importa que haya una mente. Es que yo entiendo que las palabras están llegando. Cuando yo llegué a un lugar y veo tantos men, aleluya, tengo miedo. Yo no puedo estar de acuerdo con todo el mundo. En Europa a mí me tienen que mirar raro. Porque yo no soy igual. Es raro. Me miran, me miran mal, me cortan los ojos. Digo, yo entiendo que la sangre de Cristo me limpio. ¿Y por qué subestimamos que el drogadista no puede salvarse? Porque tú te sientes más santo que él. Yo amo a los drogadistas, a las prostitutas. Yo amo a los que están en vicio. ¿Sabes qué? Porque yo sé lo que es estar en vicio. Yo sé lo que no he encontrado una persona que te diga te amo. Yo sé lo que es eso. Y aún en dinero, en vuelta y en de todo, yo no encontré una persona que me diga yo te amo por lo que tú eres, no por lo que tú tienes. Mi alma te sigue adorando. Yo sabía que aquí había un pleito fuerte. Yo te cancelé esta actividad ayer. El hermano me dijo, pero ¿cómo así, hermano? Ya usted está tan feo. En la ficha está por ahí regado. Digo yo, señor, la pelea va aunque me diga. Tuve por Jimaní peleando dos días. Hermano, y en Jimaní no camina gente. En Jimaní hay más demonios que gente normales. Hermano, yo llegué a las seis de la mañana, cogí una guagua a las dos de la mañana y venía a marear al lado de mí un raso acotejado de mí. No me besó porque Dios no lo dejó. Y quito el raso y vuelvo para arriba de mí. Digo yo, señor, pero ten misericordia. Las palabras dicen que si yo te digo, mocha, tú lo vas a mochar. Pero entiendo que es tu creación. Y lo he hecho para allá y él sigue. Cinco horas con ese raso arriba de mí. Son de estas guaguas que el pasillo, di que el pasillo. Usted tiene que pasar así porque así no pasa. Y llego, digo yo, bueno, yo voy a dormir. A mí tengo días que no duermo desde que vine el 18. Yo no sé lo que dormir más de tres horas. Yo voy a dormir. Cuando vengo en una casa que nunca va nadie, está llena de gente. Digo yo, tú tienes problemas conmigo. Yo estaba predicando tu palabra. Las almas vinieron a ti. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que hice mal? Mi alma te sigue adorando. Algo me dijo anoche, cancela esa actividad. Eso no importa, cancélala. Y entendí hoy, desde que llegué, que esta actividad no es cualquier actividad. Estos jueves de gloria no son jueves de gloria. Son jueves sobrenaturales. Que aunque no veamos literalmente lo que está pasando en el mundo espiritual, se están rompiendo las cadenas. En Europa he conocido esta jueves de gloria. Así como esas discotecas son famosas, en Europa usted dice jueves de gloria. Hermano, ustedes son importantes. A mí me han dicho, mira, yo tenía que predicar en muchos altarios. Yo dije, yo voy a predicar en jueves de gloria. Pero, ¿cómo así? ¿Cómo que tú vas para allá? Este es uno de los mejores escenarios que hay en este país. Donde las almas vienen. Escuchando que el vecino está allá en su ventana, escuchando que Cristo le ama. Gloria a Jesús. A los siete años fui tocada por un familiar, amén, donde conocí lo que significa el sentir. A veces hay muchas mujeres prostituyéndose por ahí, no nos detenemos a preguntarle, ¿por qué tú tienes esa vida, mami? No, esa mujer es una barra munda. No la quiero al lado de mi marido, pero si el marido tuyo no sirve. Ese sirve más. Y queremos juzgar, juzgar, señalar, juzgar, señalar, señalar. Dice la palabra que así como tú vas a juzgar a alguien así, el Señor te va a juzgar. No, no, no. Es que mi hija no puede salir con la hija de mi hermana. Es que esa muchachita está muy caliente. ¿Y qué sabes tú lo que está haciendo tu hija? Dice, ay, la arepa quema por abajo. Y cuando tú nos partes y la doblas, ahí es que tú te empiezas a ver que la arepa está quemando. No subestime la otra persona. Porque dice la palabra que el corazón solamente hay uno que lo escudriña y se llama Jesús de Nazaret. Pero también no queremos agarrar de eso. No, es que el Señor la amaba de los corazones. ¿Cómo tú sabes que Dios me cambió si yo sigo vistiendo igual que una prostituta? Explícame eso, hermano, que parezca a uno y me explique esto aquí. Si el Señor mira los corazones, entonces también ustedes pueden ver los corazones. Yo tengo que vestirme como una dama. Yo tengo que vestirme como una dama. Amén. Vestirme, no hacer caer a mi hermano. No hacer caer. El pobre hermanito que está teniendo sueños, que el pobre no puede dormir, tiene que estar en el suelo cuatro y cinco años. Le llaman maniático. No, es que tiene una lucha terrible con una maestresa. Yo quiero que ustedes pongan una visión espiritual y dejen de estar mirando tanto el hombre. La humanidad. El hermanito va a estar mirando a la muchachita. Pregúntale a él cuál es su guerra y acompáñalo. Mi alma te sigue adorando. Hay una adoración que dice yo quiero una iglesia que sane el herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo. Estamos viviendo eso, hermano, en esta no. No, no. Queremos que si Dios nos usa ya somos evangelistas, profetas, apóstoles, apóstoles, alaba. Y cuando llega a tu casa se te olvida que tú predicaste la palabra de Dios. Tiene un año que no le habla al novio ni al amigo ni al hermano, mucho menos al esposo. Y el Señor lo usa. Yo he visto profeta, evangelista, acabado de predicar y decirme a mí, vamos a chulianos que soy buena. En aquel tiempo un güey, una burra habló y siguió siendo burro. Dice la palabra, no te sorprenda porque ellos se sometan a ti, sino que tu nombre esté escrito en los cielos, en el libro de la vida. Yo no vengo a hablarte de prosperidad porque nadie que esté en pecado va a ser prosperado. Dios no es loco, Dios tiene su orden, amados míos. Al Dios que yo le sirva es un Dios fino, un Dios delicado, un Dios que no se mete en ningún lío raro. Mi alma te sigue adorando. Hermano, yo casi con un odio hacia los hombres. La aberecía, lo odiaba. Quería como a todito sacarlo desde la línea. Y decía, Señor, pero dame la fuerza para sacar en que sea cien. Porque yo crecí con esa frustración. Tuve que dejar mis estudios. ¿Sabes por qué? Porque mi padre y mi madre hicieron una competencia. ¿Cuál viaja más? Me dejaron una casa bien grande, niñera, cuidadora. A los 15 años mi hermano mayor se metió en una pandilla y cuando yo llegaba con mis 14 años me decía, tú aquí no entras porque aquí estamos usando droga. ¿Qué va a hacer, hermanita? Va a poder probar la droga. Amén. A los 15 años me dio mi primer pase de cocaína. Yo no entiendo pero yo hablo claro. A mí no me gusta estar hablando como dije en parábola. Es el Cristo que habla así y Él sabe por qué lo hace. Amén. En estos tiempos no podemos estar hablando tanto como en condío. Y a los 15 años vino a probar eso el alcohol, los hombres, pero como esa frustración me quedó ahí, me pasé para la otra acera. Digo yo, Señor, vivo en Europa, consigo mi cuarto, yo también me voy a dar mi mujer. Amén. No hay ni un amén. Gloria. Yo no te estoy hablando del testimonio del hermanita que está en YouTube, es que yo he vivido y yo sé quién es Dios. Gloria, Señor. Y aún así a veces me olvido quién es Él. Porque cuando viene la prueba de nuestra vida nosotros no olvidamos quién es Dios. Ay, Señor, pero por qué. Pero por qué. Vamos a cambiar el por qué, el para qué Tú permites eso en mi vida. Hermano, maltratada presa, ahí presa en Francia, me tuvieron que sacar porque tenía esos presos locos. Imagínense ustedes, me metieron junto con los hombres, con mi blanco. Digo yo, que yo no puedo matar a los hombres, acabar con ellos si no tengo una ayuda. Y así como nosotros buscamos a Cristo, los impíos buscan al diablo. Y están confundidos porque creen que son santos. Esos santos que le llaman santos no son santos. Son los ángeles caídos que Satanás convenció para traerlo aquí. Y me dice la palabra que el infierno no fue creado para el humano, sino para Satanás y sus demonios. Pero nosotros elegimos ir allí. ¿Cómo así, predicadora, que yo voy a elegir? Claro, yo te predico que Cristo te ama, Cristo te salva y tú sigues en la droga, en la prostitución, va a llegar un loco y te va a quitar la vida. Y lo malo de este asunto es que allá abajo tenemos conciencia. El alma recuerda, el alma siente, estamos compuestos por tres. Cuerpo, alma y espíritu. Amén. Así es el Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mi alma te sigue adorando. Dice la palabra de Dios que Él vino por aquellos que están enfermos. porque los sanos no tienen necesidad de medicina. ¿Por qué yo me rehabilité? No, yo no lo hice sola. Yo hice un pacto con Cristo. Digo yo, mira, yo voy a predicar tu palabra. Él me dijo, yo un día en droga. Mira, tú vas a predicar mi palabra, te voy a llevar a naciones, vas a conocer altares, vas a llegar a lugares hermosos, vas a llegar a campos que no hay nada. Digo yo, esto es lo que te loco. Una mujer en droga que no sabía ni dónde estaba durmiendo. Voy yo a predicar tu palabra. Porque aquella prostituta de alta nivel llegó un momento que ya no era tan alta. Bajó. Porque el enemigo no es fiel. Él te promete, pero cuando tú no estás cumpliendo, él te mocha. Cuando él ve que papá se levanta de su trono y dice, es tiempo de yo ir donde mi hija y decirle, levántate que ha llegado tu luz. Él te quiere mocha. Él dice, espérate, yo le voy a adelantar a él porque este es mía. Convencí a las mujeres, la vendía en 500 y la mamá le pagaba 100 euros. Y ellas no se daban cuenta, niñas de 15, 16 años, mujeres, que el marido es consciente que está prostituyéndose. Y yo le preguntaba, ¿cómo tú sabes que ese hombre te quiere cuando no sabes cuántos hombres te visita a ti al día? No, es que eso es amor. El diablo es terrible. Un hombre que me ama a mí, que me ama a mí, va a permitir que yo esté con muchos hombres un día. ¿Qué crees que eso es posible? Lo que pasa es que el que no conoce a Dios no puede amarte. El que no conoce a Dios, escúchame bien, hermano, que estás aquí. El que no conoce a Dios no puede amar la creación. Si tú no amas al creador, es imposible que tú ames la creación. Ah, no, es que yo te amo. Sal de la iglesia. Estás vistiendo como una vieja. Ay, papi, me voy. Sí, sí, mi amor, yo algún día voy a reconciliarme, voy a convertirme. Eso es mentira del diablo. Por eso con otro pastor insiste que no podemos hacer liga con los impíos. Podemos hablar con ellos, predicarles, porque si no le predicamos a ellos, ¿a quiénes vamos a predicarle? Pero una relación, hermanita, que estás aquí con una persona impía te puede llevar al mundo. Y cuando ese usado por el enemigo, escúchame bien, no estoy mirando al hermano, usado por el enemigo te usa, te estruje, te quita el juguito como el limón. Los limones aquí ni jugo tienen. Cuando ya te tire como una, después te dejan. Después el enemigo lo suelta, se sienten culpables él y ella. Porque dice la palabra que yo no tengo lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades príncipes de la tiniebla. Pero se nos olvida, siempre tengo un pleito con una hermana entre la iglesia. Siempre le decimos a una hermana, ay, manita, tú sí cantas lindo y cuando se va, pero ya no se ha escuchado. Hermano, mire, Dios tiene misericordia. Vamos donde el pastor, el pastor, mire, yo no tengo un pastor mejor que usted. Y va donde la vecina, ese pastor me tiene cansada. Con tanta santidad y santidad. ¿Y tú crees que Dios no está grabando eso? Para un día, dale, y voy a ese casé y deciste, mira, y ese día que tú me hablaste del ángel de la iglesia, que no fue de cualquier cosa. Mi alma te sigue adorando. Y esa cámara no se le quita la pila. Es una cámara que está abierta 24-7. Grabando. Y yo quiero el ser humano que tenga un motivo. Señor, no, la cosa no fue así. Y usted va a decir, no fue así. ¿Cómo fue? Porque él es un padre. Yo quiero decirte, amigos, que Dios no es un juez, como lo queremos poner. Dios es un padre que ama y perdona. Solamente que el humano pecamos y se nos hace más fácil seguir pecando. caer en adulterio. No, 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 no. Es que Dios no me va a perdonar. Eso es mentira del diablo. Es que tú, con cupiscencia, te estás haciendo creer que tú sigues siendo un pecador y que Dios no te va a perdonar. En un momento vino una prostituta, se convirtió, conoció a un hermano, hijo de pastor, virgen, y la iglesia estaba haciendo una reunión y dice, pero ¿cómo es un hombre? Se va a casar con esta mujer que está usada. Y cuando ya es la mujer casi para casarse con el hombre. La chica muy festecida, se quería ir a apartar. Y cuando están en la reunión de los diáconos, maestros, líderes, pastores, cuando están en la imputación, no, porque ella no puede ser así. Dios es un Dios bueno. Dios te va a entregar algo en caja. Cuando él se levanta, él dice, aquí no estamos peleando si ella es santa o no es santa. Aquí lo que estamos monopreciando es que la sangre de Cristo no limpia. Las cosas viejas pasaron. Es aquí toda hecha nueva, si no, mírame a mí. Y me gustaría que me vieran en una foto de antes. Que yo me tapaba las cosas necesarias porque ya tenía muchos problemas. Porque ya estaba cansada de estar cayendo presa. Amén. Y cuando tú caes presa, lo que hay es hombre. Y a mí los hombres me molestaban. Me, 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 me huelían mal. No los soportaba. Porque uno fue dejar su sangre del diablo. Y me hizo ese daño. Amén. Mi alma te sigue adorando. Ya me quise hacer pacto con Satanás. La sangre me, me excitaba. Ya yo llegué a un nivel que ya la sangre a mí me excitaba. Yo comenzaba a ver por YouTube cómo peleaban. Cómo le mochaban los brazos a alguien. Y eso a mí me emocionaba. Yo, eso a mí me hacía subir más que una droga. Yo decía, mira, voy a hacer una cosa. Voy a llamar a México y voy a hacer un pacto. Se acabó el show. Quiero conocer más allá quién es Él. Teniendo conocimiento de quién es Cristo. Porque nací en el Evangelio. Amén. Y cuando llamo, uno dice, no, tiene que dar 50 dólares y tu alma. Digo ya, pues entonces mi alma no vale ni un peso. 50 dólares. Y eso fue lo que me hizo. Mira, yo comencé a pelear con ese brujo. No, 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 si no pagas 50 dólares, no te voy a decir dónde tienes que ir. Me mandó para el cementerio. Mató una gallina negra, una blanca. No me mandó una roja porque no aparecía. Invoca esto, esto y esto. Digo ya, no, no, eso es demasiada cosa. Yo estoy cansada. Yo vivía más en droga que normal. Y si una mujer me picaba un ojo enamorada yo pensaba que me había dicho de todo. En las discotecas no me dejaban entrar. Dígame, ¿qué novio quiere tener una loca así? Tenía un novio y llamé a dos personas y dije, mira, quiero que me lo mate. Ah, no, tú tranquila, eso lo hacemos barato. No, 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 pero como yo quiero que lo mate. Yo quiero que tú lo lleves a un cargurado donde hacían una competencia aquí y quiero que le quemen el carro, que él no pueda salir. Grábamelo como se está quemando y mándamelo. Hermano, solamente yo diciendo, yo me citaba. Solamente yo hablando así, yo cogía como, como que yo era superman, como que, señor, reprenda al diablo. Y cuando los delincuentes se dejaron usar por Cristo y me dijeron, no, Dios mero, y la cosa no es así. Tú lo que estás despechada, no lo vamos a hacer. Digo yo, pero yo estoy pagando mi cuarto, ¿cómo que ustedes no lo van a hacer? Ya lo que me dio fue para los hombres. ¿Y ustedes lo quieren que yo los mande a matar a ustedes? No, porque tú no eres loca. Yo no, porque mi cuarto. ¿Sabe quién me vendió a mí ese hombre, su mejor amigo, por 100 euros? Y bajó a 50 euros, 2 mil pesos, a su mejor amigo. Me lo iba a llevar al Caluá para que lo maten porque era consciente de lo que le iban a hacer. No hay amigo. Vivido por mí no hay amigo. El amigo es para que tú le des, que tú lo mantengas, que tú le sales los carajitos, que tú le cuides al muchachito, que tú le des arroz cuando tú no tienes, que tú le des aceite, pero cuando se le mete al diablo te va a desacreditar. Esos secretos que tú le dijiste en intimidad porque tu amiga va a llegar un momento que lo va a usar contra ti. Dice la palabra ser pronto para oír y tardo para hablar. Y en Dominicano tenemos ese defecto, hablamos mucho. Queremos hablar demasiado. Manita, yo creo que tú me hables de parte de Dios y ya por coger fama comenzamos a hablar de disparate y ya no se mete Dios, se mete el diablo a ministrate. Mira, dile que deje de estar con fulanito, con el novia de fulano, ¿tú crees que Dios va a tener ese relajo? Dios es un padre, Dios te jala en intimidad, te dice, mira mi hija, tú estás mal porque el Espíritu Santo es tu amigo, arrepiéntete. Cuando el Espíritu Santo ve que tú no le haces caso, él se queda en silencio, entristecido. Y cuando él ve que tú sigues lo mismo, él se aparta. Y ahí viene el otro y te ministra. No, 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 tú estás bien delante de Dios. Ahí comenzamos a profetizar la carne, a matar ministerios, a decirle al que está en pecado que está bien y al que está bien que está en pecado y se armó el lío aquí. No sabemos cuál es cuál y quién es quién. Mi alma te sigue adorando. Oh, gloria al que vive. Señores, tenemos pleitos y son espirituales, no son literal. El hermano que está aquí no estamos en un juego. Yo no soy animadora, yo siempre lo digo, yo no animo. A mí no me interesa que usted danse la carne y siga igual y salga igual de como te entró. Yo conozco la altimaña del enemigo y ese hombre tiene unos huevos pesados y tiene paciencia. Él no se desespera. Él se sienta, te mira, dice, esta es la debilidad de esta mujer. Tranquilo, tiene sus trabajadores porque él no está en todos los lugares. Eso es mentira. Él quiere igualarse a mi rey pero no puede, nunca va a poder. Por eso es que fue detronado, por querer ser igual que el creador. Él quería ser igual que su creador. Mi alma te sigue adorando. Aquí hay personas que me están mirando como medio rara, pero yo soy peligrosa. A mí no me importa cómo tú me mires, lo que tú digas, a mí no me interesa. Y aunque andas con Paquito puedo correr, también hay que correr. Cuando el lío no está casado, no está emparejado, hay que correr. Queremos estar peleando con demonios sin estar bien delante de Dios. Eso es igual que tú te fajes con cinco tigres con machete y pitola y tú sin nada. Así es las personas que no están bajo la cobertura de Cristo. Cuando quieren estar peleando con brujos y están por ahí me hablando mentiras. La mentira es el diablo, la mentira no es de Dios. No hay mentiras grandes, no hay mentiras pequeñas. El Señor me dijo, trató conmigo, mira, tú vas a pasar todo domingo, pero no quiero que tú dejes la mentira. Papá, ¿y qué? ¿Qué te lo ibas están hablando mentiras? La mentira es un espíritu que se siente en la iglesia, se acomoda y comienza a ministrar la vida. Queremos estar hablando mentiras. ¿Dónde tú estás, manita? En el colmado y el hermano allá en su casa. Sí, está ahí en el colmado. Ay, eso no importa. Una mentirita piadosa, mentirita que te lleva al infierno y te dan caña ahí abajo y fuego por la cuarta esquina. Mi alma te sigue adorando. Gloria, el que vive el mío. No se desgüenza del diablo en este día, míreme bien. Que no es a mí que usted me está mirando mal, es a Cristo. Y mi papá me respalda y el Espíritu Santo está conmigo y ando con ángeles que me respaldan. Yo no ando con guardaespaldas literalmente, humanamente, que le dan un tiro y se mueren. Mentira del diablo. Los míos son ahí permanentes. No le dan los tiros, no le dan los machetes, mucho menos la botellaza, mi alma te sigue adorando. o gloria. A veces me van y me dicen pero ¿y cómo es que esa muchachita puede hacer tanta cosa? Es que el diablo no ve color, el diablo no ve lindura, el diablo dice te voy a usar por tu capacidad. Somos como los móviles, algunos cinco allí, otros 30, otros 60, pero el de 30 nunca puede tener una capacidad de 60. Yo no he visto una nevera haciendo plátano, ni un estufa haciendo hielito. Nos llaman como adorador y queremos ser profeta la mala. No, 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 papá, yo no quiero ser adoradora. Yo quiero ser como fulana, que fulana separe en los altares. Mentira del diablo, usted tiene que hacer lo que Dios dijo porque él sabe cómo fue que te creó. Él sabe la capacidad de la ciudad. Mi alma te sigue adorando. Las mujeres están como medio quilladas. ¿Y qué fue que se paró allí adentro? Y va, y abajo. Cuando Anaís allá se cansó de mí, yo me cansé de ella, no se sabe quién fue que se cansó, que me prometió un tigre y no me lo dio porque se enamoró ella de él, tuvimos un problema. Tengo que acotarme con cinco tigres para llegar donde yo quiero porque ese es el trato de ellas. Se acotan con cinco los espíritus para sentir, tienen que usar un cuerpo y el evangelio que está medio ahí lo van a usar. No es que yo tengo sueño con San Miguel y tú ¿qué estás haciendo que tienes sueño con ese espíritu? Mi alma te sigue adorando. En la fiesta que hacen de los palos ellos se meten un cuerpo y el otro en ese cuerpo y comienzan a hacer desastre. que delante que delante de Dios está dominación a mi Padre amado. Hice la palabra que él dijo me arrepiento y me duele en el corazón haber creado al hombre y a veces yo le digo Señor yo te entiendo el por qué tú dijiste eso una vez y yo sé que todavía lo siente porque somos malos malagradecidos se nos olvidan las cosas como muy rápido cuando estamos en prosperidad Cristo me ama yo amo a Cristo pero cuando la nevera está como un coco de blanco lo gasta a Cristo ay pero el Señor me está pasando por estos procesos fuiste tú que no se ve a ministrarte te dejaron mil pesos y lo gastaste en el mismo día ministrate mujer de Dios mujer sabia virtuosa se ministra yo no soy casada pero si mi marido me deja mil mil pesos yo comienzo a averiguar espérate vamos a hacer un trato que no somos locos siéntate ahí ¿qué tú quieres comer? yo quiero comer marisco marisco pero está bueno está fino vamos a ahorrar entonces porque esto no me da no se quede callar hable, grite y no permite que ningún hombre le suba la mano ni le hable mal el hombre no tiene autoridad para hablarle mal a la princesa de Cristo no puede no debe incorrecto hablarle mal a las mujeres esas que están matando mujeres por pipa tienen que arrepentirse porque están quitándole la vida a una joya preciosa solamente ella puede traer al mundo un niño ahora en Europa de Cataluza me están trayendo están trayendo hijos al mundo quieren como poner diferente las cosas de Dios que si Dios cambia yo quiero que tú me mires a mí yo quiero que tú te enfoques en mí en lo humano en lo de fuera y tú me veas a mí tú crees que algún día yo fui traficante prostituta lesbiana bruja es que Dios cuando Dios cambia Dios cambia bueno y mira que yo tengo mi pleito casado a veces con él señor pero tú me prometiste un hombre cuando me dio un derrame hace dos años y mi madre me ve en la cama con un lado muerto al lado donde está el corazón el corazón parado y yo respirando mi mamá escucho que le dice señor si te la vas a llevar prepárate y llévatela digo yo cuidado a mí tú me tienes que dar mi mario porque dice tus palabras que tú no eres hijo de hombre para mentir mucho menos no hay que pelear sus batallas tú tienes que darme mi mario espérate que tú no eres loco y mi mamá dice señor si te la vas a llevar prepáratela no me prepare que tú no me vas a llevar tú me dijiste a mí te voy a dar tu esposo y cuando me meten al hospital y estos aparatos por fuera y por dentro digo yo óyeme mi mario yo muriéndome hermano señor dirá no pero verdaderamente que yo puse un tornillo como medio flojo en ella mi alma te sigue adorando hermanos míos y el día de hoy tengo mi prometido ese pobre hombre tiene una guerra terrible pero Dios lo mandó él lo va a soportar amén y Dios es fiel ya no me molestan ya no veo una mujer como si fuera algo que me pertenece porque dice la palabra que hombre y mujer lo creo Dios amén yo no vine en este día a moverte por emoción yo vine a decirte que Cristo cuando llega a tu vida Cristo cambia cuando Cristo llega a tu vida él transforma hasta la forma de hablar de caminar yo pensaba que iba a predicar violenta y no a Dios le ha placido que yo iba a ser diferente mi alma te sigue adorando yo veo personas con herida abierta en este lugar personas llorando espiritualmente aunque se sonríen a veces yo veo personas que su batalla es la tristeza personas que tienen mucho que no escuchan un te amo personas que tienen mucho que no escuchan tú eres importante para Cristo mi alma te sigue adorando personas que quieren buscar a Cristo pero el comportamiento de nosotros lo impide yo quiero buscar a Cristo pero es que está pasando con esa hermana que no se está vistiendo bien es que me está criticando dice la palabra de Dios que tengo que ser luz en la tiniebla y cuando yo veo a alguien sin Cristo tengo que comportarme como una misionera hermano te sigue siendo una prostituta amén Cristo le ama yo no puedo caerle arriba y inventar la galleta esa pobre mujer y como es la cosa si yo no fuera cristiana yo te había partido mentira es una conducta incorrecta usted no puede estar hablando como un impío manita Cristo te ama si me ofende yo te amo y aquí yo no veo a los hermanos yo estoy viendo a los amigos ellos son importantes para Cristo ¿sabes qué? como Dios lo hizo conmigo lo puede hacer contigo yo tuve un encuentro no con pastor yo tuve un encuentro con Jesús de Nazaret aquel hombre que tiene las llagas que aún está sangrando y hasta que la iglesia no se vaya de aquí va a seguir sangrando chabacua aquel hombre que le dice padre amado espera un poco que todavía faltan todavía hay ovejas padre amado que no he encontrado todavía hay ovejas que se me han ido y me pertenecen no puedo iniciar los dos sin ellos todavía hay ovejas amados que te necesitan permítame ir a buscarla permítame hacerla en su serida están sangrando amados míos ¿dónde están esas sobecas? ¿dónde están esas sobecas? amada de mi alma ¿dónde están esas mujeres que están siendo maltratadas? no la dejan salir de su casa no pueden hablar no pueden decir cómo tú estás porque a él no lo deja no pueden decir nada porque el maltratante a la casa no le permite hablar ¿dónde están esos niños que están siendo violados en estos días? niños de dos años siendo violados por su padre y su madre nosotros enfocándonos en que el hermano se evite mal en que el hermano es chismoso y las almas perdiendo chiva acá las almas se están perdiendo y tú enfocándote en el pastor el joven que te pasa por el lado quieren que escuchar que Cristo le ama pero tú te enfocándote que la hermanita te cogió al novio y el hombre se va sin ese Cristo te ama y lo matan alante esa sangre ¿por dónde va a correr? amigos Cristo te ama en esta noche y para mí es un honor pasear el océano atlántico todo lo que se puede pasar para decirte que Cristo me cambió y yo no vuelvo a ese mundo pero no con mi fuerza sino con la de él porque si fuera por mi humanidad yo estuviera arrastrándome en el mismo vómito Cristo te ama y quiere cambiar tu vida Cristo te ama y él cambia y él transforma Cristo te ama y tú eres importante para Cristo y aunque el diablo y el mundo diga que tú no eres importante tú eres importante eres un joven hermoso delante de Cristo y él no ve tu pecado él te ve a ti esa alma sabe que en el cielo hay una silla que tiene tu nombre hay una silla que te pertenece y están esperando que tú vengas a él porque la boda está a punto de iniciar él vendrá en las nubes por una iglesia santa una iglesia que te ame a ti y el que no te ame a ti tiene problemas con Dios Dios te ama en gran manera tú eres importante para Cristo y aunque un espíritu de locura te está tormentando de noche ¿sabes qué? va a llegar un momento que ese espíritu tiene que soltarte porque tú eres una persona que tú amas a Dios y quieres servirle a Dios pero todo espíritu del diablo que te está achado aquí abajo hay días que tú no tienes hay que comer momentos que tú no tienes mi alma te sigue adorando espíritu de Asha de homicidio te visita te dice ¿qué tú haces? ¿qué tú haces viva? tú lo que tienes que envenenarte tú lo que tienes que matarte mujer tú no sirves sabacuá sabacuá quítate la vida tú no ves que tú vas siempre ese huevo de gloria y no te vas en Eva sabacuá sabacuá tú no ves que tú vas tanto y no te hacen caso sabacuá 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 esa mujer necesita ayuda Dios no quiere que tú lo mires como una loca evangelista pero no en los altares evangelista en la calle a esa mujer la voy a ver yo predicando en la calle como una loca diciendo que Cristo vive que Cristo cambia pero no es porque había ninguna mujer sabacuá es porque papá los evas y rabas sabacuá ay amado mío mi alma te sigue adorando llegó tu tiempo llegó tu tiempo de que tú te levantes todo espíritu de locura salga de ti yo quiero una mujer que esté bien delante de Dios y pase aquí sabacuá 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 yo quiero que tú pases aquí adelante tú misma y tú también quiero que pasen aquí sabacuá 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 yo quiero que tú levantes tu mano mi alma te sigue adorando mi alma te sigue adorando abrázala abrázala a ella abrázala abrázala mi alma te sigue adorando escúchame bien yo no lo voy a quitar el micrófono porque a mí quien me hable Dios no es el diablo ni la emoción el Señor te ha librado de tantas enfermedades de accidentes de hombre que se le ha metido el diablo para matarte pero tú tienes una valentía escúchame bien tú eres valiente sabacuá 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 tú sabes por qué el diablo quiere destruir tu vida un espíritu de miseria tú nunca vas un peso a veces te le cuantos y se te van así porque es que están viendo algo sobrenatural en tu vida tú no eres una mujer con ropa tú no eres cualquier cosa ¿sabes qué? Y el Señor quiere cambiar tu vida en gran manera Porque tú eres importante Cuando tú entregas la vida a Cristo ¿Sabes lo que va a hacer Cristo? Va a sacar esa herida que está ahí adentro Que no te sana Tú tienes una herida ahí adentro que no te sana Tú eres como la gente Como con odio a veces Como que quieres pagar los platos rotos con personas ¿Sabes quién te está haciendo la guerra a ti? Se llama Naisha Y ese espíritu no es cualquier espíritu Él cuando trabaja ministra la vida Los corazones Y cuando Él sale de ti Te deja herida Te coge cuando quieres No hay un hombre que te valore Shabat Palabras que te han herido Shabat Yo veo que mira, yo veo Yo te veo arrodillada en una cama Llorando Diciéndole al Señor ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo es que tú vas a visitar mi vida? ¿Cuándo es que tú me vas a cambiar? ¿Cuándo es que tú vas a hacer de mí una princesa? Yo estoy cansada Eva Shabat Yo estoy cansada de sufrir ¿Cuándo? ¿Vas a Shabat O aquí? Yo quiero que tú me mire a los ojos Escúchame bien Yo decía en el mundo Que quien me habla Yo decía en el mundo Que quien me habla Me ando para abajo Traicionero Cristo te ama Manita Y quiere hacer cosas grandes Contigo Y como me dijo a mí un día Yo endrogada Te voy a llevar a la nación Y va a predicar Va a hacerlo contigo Solamente te permite entrar Dile Señor Le entra Cambia mi vida No mira al vecino No mira a mi hermana Soy chismosa Tranquila Cada quien vamos a darlo cuenta Allá adelante va a haber algo Que vamos a dar cuenta Cada palabra que salga de mi boca Quiero entregarle tu vida a Cristo Amén Gloria a Jesús Mi alma te sigue adorando Yo vine por aquellos que están enfermos Dice la palabra de Dios Aquellos que necesitan Aquellos que necesitan Aquellos que necesitan Un hermano aquí por favor Que le haga la oración a esta sierva A esta ministra de Dios El espíritu de miseria Quiere acabar con su vida Porque es que el espíritu Que la me está ministrando Entiende que llegó el tiempo De cambiar Yo quiero una persona Aquí un ingeniero Por favor Con amor Con amor Es un alma que Necesita a Cristo Por favor Mi alma te sigue adorando Vamos a sanar los corazones En esta noche Vamos a sanar los corazones Por favor Vamos a amar las personas Que están en pecados Pasa por aquí Ven papi Porque hombre eres Hombre eres Y un príncipe hermoso Tú eres hermoso Aunque el espíritu de desvío Santa Marta te quiera desviar Porque ella es que anda en esto Ella es que anda en este río Escúchame bien Yo no te quiero meter Te ronco Solo quiero decirte Que Cristo te ama Tú no tienes un año Para que este es un mes Que tú tienes justicia Porque una enfermedad Te quiere atrapar Te le voy a decir el nombre Se llama Siva Hay una persona Que está siendo preparada Para infectarte Es preparada para infectarte Alguien que tú quieres mucho Se está enfocando mucho En ese hombre Y Cristo hoy quiere decirte Que quiere salvar tu vida Va a venir por dolor Si no quiere verlo Y por amor Y no quiera tú saber Cómo el Señor Jala tu dolor Yo quiero orar por ti Antes de que tú me respondes Jala tu dolor No tengas miedo Que te den guerrero Espíritu Santo Ahora Amado mío Abre en el nombre de Jesús Que el Espíritu Aba Shaba Aba Shaba Aba Shaba Andalaya Aba Shaba A él En el nombre de Jesús Y ay A mano de mi alma Que es Eba Shaba Revequiabacu Andalaya Aba Shaba Ay Yo no sé A quien tu eres hijo Mi hermano Pero ay Ay Hay una guerrera Bando rodilla por ti Yo no sé Si a tu madre O a tu tía Aba Suba Aba Espíritu Santo de Dios ahora en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra revelarme todo espíritu inculta en este cuerpo Shabak y Abahua en el nombre de Jesús te ordeno que baje sobre tu humanidad necesito hablar contigo yo no hablo con demonios Shabakundalai Abahua sequetequía cancelada está te da enviación, te da para el Abashaya palabra de maldición en mi vida yo te voy a preguntar tú quieras Cristo en esta noche mírame a los ojos no me miras para los lados que yo hago un lío cuando me miran para los lados tú quieras Cristo en esta noche yo también subo esa hija así como tú qué hermoso tú quieras Cristo en esta noche aquel Cristo que me cambió tú quieras Cristo en esta noche con los oídos no tú lo tienes que repetir aunque no lo escuche el pueblo es a Dios que tiene que decírselo repite conmigo bien que esto no es para durar tiempo di Padre Amado duro no, 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 no a mí no me sirve eso Padre Amado en este día reconozco que te he faltado perdona mis pecados borra mis rebeliones escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca cúbrame con tu sangre guárdame entre mi vida abro mi corazón habita en él y no te vaya nunca en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús abajo y 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 abajo ay, ay, ay dice mi Padre no sabe tanto que te espera hoy ahora yo voy a orar por ti los espíritus de cargamento se ven en el nombre de Jesús fuera por el poder de la palabra porque hombre eres Shabba yo necesito el voto en comunión de tener ninguna chelcha ni ningún relajo aquí estamos peleando con espíritu inmundo y el que no está en comunión va a tener riesgo en ese espíritu Shabba y abajo 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 amado mío ahora en este día espíritus Shabba y abajo y abajo y abajo alabasaya babasaya y barrabasaya ay, papá no, no en el nombre de Jesús ahora todo espíritu inmundo que te hace la guerra Shabba 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 y abajo y abajo por el poder de la palabra él es libre por la sangre por la sangre de Cristo amado mío gracias por tu siervo Shabba Shabba escuchame bien tú estás pensando que por qué yo no me caigo que por qué esto sabes qué lo que pasa es que ya tú le diste paso a un poderoso a tu vida y así como tú no te caes va a permanecer porque tú no eres de lo que te aparta tú eres de lo que llega y se queda en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra algún amigo aquí última oración y en riego un amigo para Cristo otro amigo para Cristo mi alma hicieron la oración de Fara Morena la princesa otro amigo para Cristo levanta tu mano otro amigo para Cristo para aquel que me limpió aquel que me salvó mi alma te sigue adorando gloria a Jesús mi alma te sigue adorando párate amigo párate amigo tú eres una guerrera tú eres uno río fuerte en el mundo levanta tu mano chayabacua mi alma te sigue adorando había un demonio ahí que te secreciaba si te paras tienes problemas conmigo chayabacua sabes lo que me sorprende de ti mujer que a ti no te importó que el diablo te ministrara chayabacua chayabacua chayate aquí hay una necesidad en tu vida mujer hay una situación que te está hiriendo una situación que nadie sabe tú te lo tragas porque tú eres de esas que sonríe cuando lloras tú eres de esas que sonríe cuando está triste chayabacua mi alma mi alma te sigue adorando espíritu santo de dios estamos aquí estamos aquí contigo no te vayas te necesito ahora en el nombre de jesús amado mío tan solo toda enviación que está siendo enviada para la vida de tu sierva chayabacua chayabacua escuchame bien yo veo un hombre frente a un altar con tu nombre en la mano con tu foto en la mano es una foto como tú con los cabellos largos con una blusa roja porque ese hombre te quiere para él solo pero no para hacerte feliz es para maltratarte ya está bueno de que te maltrate hermanito ya está bueno que te maltrate mi amor ya está bueno y si ese hombre no se arrepiente ¿sabe qué? tu padre va a coger la cuenta para él y créanme que cuando la coge es peligroso ya está bueno de que te maltrate levanta tu mano si quieres y vamos a hacer oración desde que levanta de la dos chayabacua y rabacá respeta conmigo padre amado mi alma te adora padre amado en este día este momento esta hora reconozco que te he fallado he pecado te he abandonado perdóname perdona mi pecado mis rebeliones limpia mi vestidura chayabacua dile señora que está tu ovejita perdida escribe mi nombre en el libro de la vida y no la borra nunca perdóname habita en mí te abro mi corazón no te vayas 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 ya no te vayas ya no vuelve más noche que va a llorar cuando tu lloras que tu no quieres que nadie te vayas porque tu quieres enseñarle a la gente que tu eres fuerte si cuando tu dices no yo no voy a llorar delante de nadie porque yo soy fuerte gloria a Dios chabacua sabes que tu ahora eres fuerte pero no porque tu estás sino porque hay alguien grande dentro de ti en este momento chabacua chibre escúchame bien aquel hombre que te está mal tratando chabacua mi alma te adora veo un ángel chabacua con espada desenvainada chabacua esperando que ese hombre te sube la mano solamente que te hable mal chabacua chabacua gloria a Dios gloria a Jesús mi alma te sigue adorando vamos a levantarnos a hacer una oración entre todos amén unimos gloria a Jesús chabacua 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 aunque mucha gente no están aquí están en otro lado tiene misericordia el Padre amado amén decían que aquí solamente hay cinco mujeres en comunión uno no es loco uno anda con el Espíritu Santo que revela chabacua aquí muchos vinieron aquí muchos vinieron hasta haciendo chelcha vamos a ver a predicadora chabacua mi raro por eso es que no vuelven de noche no me traes haciéndole la guerra porque tú crees que Dios me haciéndole la guerra me haciéndole la guerra mi alma te adora mi alma te adora papá el diablo está revolteado quiera la guerra y va chabacua y va chabacua mi alma te adora y a mí me encanta todo el mes a mí me fascina esos huideros cuando papá me dice habla amados míos levanta tu mano donde tú estás aquí hay gente que tienen que arrepentirse ya está bueno vamos a unir pendiente a la gente por favor que no se me hagan daño a la persona pasa aquí mami ven quiero orar por ti chabacua chabacua mi alma te adora chabacua quiero que cierre tus ojos con ella terminación en sus ojos amén quiero que cierre tus ojos chabacua mi alma te sigue adorando hay un espíritu anadito es muy grande te está haciendo la guerra para tumbarte tú tienes una guerra en tu mente dudando sigo o no sigo y esto es como muy fuerte sabá y rabá sabá chabacua tú sientes abacua yo veo una sombra negra a través de ti tú sientes como miedo de repente como frío y rabá chabacua mi alma te sigue adorando ay chabalai abacua tú sientes como desechada como que tú eres una más amada de mi alma espíritu santo ahora espíritu santo ahora por el poder de la palabra en el nombre de Jesús todo espíritu de obviación todo espíritu de envidia todo espíritu abacua en el nombre de Jesús tienes que salir de tu vida ahora chabalai 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 y abacua chabalai chabalai se acabó en tu vida muchas culebras pequeñas pero son muchas son muchas son muchas en el nombre de Jesús por el poder de la palabra chabalai 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 dice la palabra de Dios que ningún mandato ninguna enviación prevalecerá delante de un siervo de Cristo a su nombre sea la gloria hasta aquí en mi parte gloria a Jesús